Pues sí, yo pienso que por la casa le hicimos. No, es más que todo, por la casa, ¿no? Dime que la María por la casa te va a querer. Acaso la que me da ayer. La mansión. La María por amor dice que... Nada, están haciendo algo bueno de su corazón. No, yo por la casa sí, sin paz, así, hablando machín, digo, no. Lo que todo lo hice por ella fue por recuperarla, más que todo. ¿Y qué hiciste todo este tiempo? ¿Cuándo viste solo? Solo, anda chingando. ¿Trabajando? No, creo. ¿Trabajando? Bueno. ¿Vos me crees que trabajando, María? Pues sí. ¿Tomando? No, en el niño hace tiempo no tomaba. Un fan. Ah, pues sí, yo le digo a la consigna que... Yo le ayudo en todo el oficio, si ella quiere va a ayudar a ella. Pero menos en tortear o lavar ropa, porque ahí sí no puedo. ¿No dice que tortea en la noche? Ah, pues otra cosa. La María. No, así dijo. La María es el no se le olvida de nada. No, así dijo. Así dijo. Así se paga, María, usted queda tachuelas, así, viéndolo ahí. ¿O no se ríe, hombre, así, hombre? Es que él te levanta la ceja. Le levanta la ceja. No la chingamos. ¿Sí lo quiero o no? Sí, yo que sí. Yo que no. Y ahora cuando viva con Dachera, así va a ser todo el día. Ah, mira, pues cuando ya viva conmigo, aunque me gaste todo mi pago, vamos. Ah, pues ya. Le voy a mandar a arreglarle el pelo, vamos. Y le voy a comprar solo vestido, pero pegadito, vamos. ¿No, así? No, así no mucho me gusta, pero como es gusto de ella, va a ser como Leo, que va a tener miedo, que le miren. Ni mierda, yo la voy a vestir para mí, va a ver. Y si la miran en la calle, pues que solo miren. ¿Y qué? Porque el que toca y goza soy yo, va a ver. Ni vos, no, por eso. Ahí sí, mirá, vas a decir, vea zapatita, me ha acostado. Me ha acostado. Sí. ¿Y le ha acostado por qué? Ah, porque te voy a vestir bien. Claro, es triste, pero tenía criado, ¿no? ¿Quién está ahí diciendo esto? La María es de Chivella, ¿vás? Mira. A ver, sí, ahorita no, la van, me lavando, yo hacia aquí. A ver, si sí lavando, yo estoy haciendo de lo que estoy haciendo. A veces cocino, vamos. A veces no de todos los días. Pero fíjate que yo a veces me pongo a pasar, aunque uno les ayude a las mujeres, le preguntan. si es cierto le preguntan en la calle le preguntan en la calle y tu marido le hace algo solo durmiendo se la pasa es lo primero que dicen y lo que a mi a veces me cae mal cuando le preguntan y tu marido busca leña ay dios yo tengo que andar buscando aunque uno se lo lleve la chingada eso si es cierto no ha pasado mira antes a mi bueno los franceses me trataban mas también pero como le dije que eso se vea en el pasado yo pues jamás hice algo bueno paquete guanegario me decía que no hacía nada que no se que pero igual manera eso se vea en el pasado pero si le ayudaba al espacio cuando se cayó la manzana rosa yo hice la leña que me fueron ayudando ah ya en donde vivía primero yo le dije que me quería pasar para otro lado pero ya no pude ayudarte solo ella se pasa para acá pero hoy te tratan mejor las no es que todo un poquito que quieres que te ayude a lavar ropa que puta que maliablo que maliablo que me quede traído que te pago en tu campana que te pago en tu campana por favor echate de ahí no para acá no eso lo compre ayer para usarlo con vos pero como no quisiste nada conmigo ayer luis pues si no digas pajas como vas a comprar condones si nunca has usado conmigo porque obviamente voy a tener los palitos pero como ya no los tenes yo no quiero dejarte embarazada también pero estoy tomando pastillas ah pero y que tiene eso que ver porque no son como te dijera yo algo que me va a decir que nunca va a quedar embarazada esto no no ni siquiera hasta ahorita con el pantalón que cargabas ayer que saliese por eso te estoy diciendo yo lo pasé comprando solo uno donde están los otros ahí están aguardados y vos que crees los cachatos usados ahí que crees vos maria encontras un condón en el pantalón de tachuela ah piensa uno mal entonces porque mire pues así como la gente que está tomando pastillas y ah pero y usted va a coger las pastillas pero que casualidad es que cuando fuimos novios también estrellamos nuestras babosas yo nunca tomé pastillas y nunca usaste esas babosas vos hasta ahorita vaya por eso mismo que no me puedo proteger también no me puedo proteger si hasta vos has dicho que a vos no te gusta usar eso vaya pero yo si lo quiero usar si lo quiero usar y como no no pasó nada anoche vaya entonces anoche los compraste supuestamente donde están si tienen que traer el paquete por eso te están diciendo si se te olvidó que tiene que estar ahí están aguardados que acabo de ir a limpiar yo también adentro yo no vi nada vaya pero vos que pensaste que pensas acortate que ayer estuviste saliendo a la tienda mirabas tu teléfono y salías pero a la tienda y que quieres que vaya a hacer a la tienda que viva el de la tienda para la cara mucho yo como lo iba a usar aparte que lo hubieras encontrado no es que igual yo no soy pendeja los contones cuando uno los va a comprar vienen tres si estábamos las cajetillas los tres contones vienen ahí puede ser que me los regalas y quien te los regaló en algún caso no tengo amigos para protegerme cualquier cosa que cosa vos sabes para que no quieras embarazar ya estoy diciendo que estoy tomando medicina y eso que tiene que ver las patias no son como se aman las inyecciones mira cuántas patas han salido embarazadas como que si vos no te has cuidado también solo así vaya pero si yo lo quería usar ayer en la noche pero como no sucedió nada y se quedó eso que casualidad que el pantalón que cargabas ayer es que que putas mira pues quien no va a pensar babosadas obviamente si eso es normal es normal que lo ande ahí no seas celosa celosa mi huevo pues si mi huevo ya estaba pensando desde que uno no piensa en esas babosadas ahorita vos lavas tu ropa ya no vas a estar cachando ahí babosadas todavía cuera mierdas pero a mi no es esa babosada pero ya vas con tus cosas es que quien no quien puta no va a pensar mal luis por eso te estoy diciendo donde están nosotros allá están aguardados para que nos confíen para que nos confíen donde están va a traerlos piensa que pendejas una cosa para usar tal vez lo hace por cuidarse por cuidarla usted también si la puerta chuela ha dicho que nunca nunca le ha gustado usar esas babosadas porque no es igual pues yo no entiendo si venga usted y le encuentre algo ahí en el pantalón ya no piensa mal ya no lo escuchas ya no están como puta para sacar uno de esa babosada ah ahí los tenía yo ahí los tenía yo porque yo lo iba a hacer con vos y por eso solo uno agarre la cajita va pero le hubiera dicho mira mi amor yo me quiero proteger de otras cosas mira pues si habíamos hecho o no mira yo compre esto para usarlo que te costaba te daba vergüenza por eso te estaba diciendo como no pasó nada no te lo dije pero mira pues en mi pensada le hubiera dicho mira mi amor yo compre esto para que algunas vermas prevenimos las cosas pero igual manera antes de que ella lo hubiera encontrado si se hicieran las cosas o no se le puede decir a la persona pues si en ese punto tiene la razón que solo uno apareció en tu pantalón ah pero no pensé mal yo los compre y normalmente cuando se compran cuantos vienen pues tres y una cajita va y para que solo uno tenia ya los tenia y saber quien los agarro y quien va para agarrar quien ha entrego que de la casa del puerto vaya ahí los tenia yo vaya yo no tengo necesidad de estarte alegando por cosas de de que yo agarro las mismas para usar por las que estas alegando por una aleganza ayer vio todo el teléfono y salio y ese pantalón llevabas vaya pero que tarde si te tardaste si te tardaste solo fui a la tienda ya vas con sus celos botando los hubieras sacado no me gustan porque igual sinceramente dice el a mi no me gusta usar condón y que no se que y que no se cuanto yo estoy explicando bueno ustedes también pero cuantas veces me has dicho vos cuando entra el indio ya no entiendes nada mira y ahora mira que crees que yo la lavar tu boca no yo te ayudo a hacer limpieza va igual lavar tu boca que vos ibas a lavar ropa y yo a hacerla adentro o no hubieras quedado así pero la francesa nunca pensaba tan bien que estaba muchacho si ella lo que piensa mal van a traer los demás a ver tu que los hiciste yo no he revisado tu mierda ahí Luis tu mierda esta fregado muchacho que pensabas de esa mujer oye que vos como dijo la vecina si vos me encontras a hacer misa si ya fueran los pareja o que pensarías que no te que no le guste usar condón y que tal cae mal uno piensa mal porque imagínense que si no se salen a la noche así como dice la francina y que muchos salen a la noche y no se salen pero solo uno encontró man pero ahí están los demás va a traerlos que casualidad que ahí si te levantaste bien oficioso entonces por eso por eso por ayudarte no por otra cosa porque no te he levantado los otros días entonces pero mira te da cuenta que ahí están nuevos mira yo los compre vos también y que vas a traer el otro harto de babosada ah? los que usaste? no puch que mucho es bueno no pero ahora la onda vos también primero decís que los compraste y después decís que te los regalando pero te estoy diciendo no se te entiende vos solito te haces mentiras que mentiras? si te hicieron la verdad si crees vos decís no miras que haces Yo te voy a estar aguantando tus celos también. Igual yo no voy a estar aguantando tus celos aquí. Todavía hay dudas de hacer limpieza para que me lavas la ropa y mi huevo también. Pero piensan bien las cosas. Dejen estar por un preservativo. Pero mire, lo que pasa es que le pregunté, que lo había ido a comprar. Ahorita que se lo regalaron, que solo uno. Yo te estoy diciendo que así los compré. Pero si hubiera ganado solo uno, tal vez me lo regaló algún cuate o algo. No crees, pero te estoy diciendo que hay toda la caja. Tráela. Cargaba en el pantalón. Para que yo no te voy a traer nada. Si crees en mi, crees. Si no, pues hay nada que hacer. Qué casualidad que siempre dices. Yo solo te pienso en la verdad y listo. Y que no sé qué, que no sé cuánto. Y pensar mal en mi, pues pensalo. Porque yo, la verdad te estoy diciendo. Vos tenés donde tu casa era por allá afuera. No. Vos solo por ayudar, para que no haya una enfermedad o algo. Pues sí, obviamente para evitar cosas. Pues sí, obviamente para evitar cosas. Vamos. 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 Vamos.